Presidenta, compañeros, estornudé, se molestó la compañera, después me tuve que levantar y estornudar aquí atrás, las pelusas de cubrebocas, no, estoy negativo, gracias a Dios, pero te metiste, compañera, digo aparte que dijiste que te faltaba respeto, que no fue así, hablaste de ser muy participativo, mucho del trabajo de estar en el Congreso y nada más te recuerdo que tú, especialmente tú, eres de las que pasas lista y no se está en el Congreso y te vas porque tienes otras agendas personales que sobrepones todo el tiempo por encima del trabajo legislativo. Si ahorita sucedió un tema que nosotros, la mayoría no nos enteramos porque hacemos una comparecencia, en su momento tú estabas aquí afuera, te pregunté de qué se trataba y en vez de tomar cartas en el asunto, ir a ver, presentarte, te pusiste con los medios a llorar, a hacer llamadas, no sé qué, hay que afrontar el toro por los cuernos. Nosotros, en su momento, digo la mayoría cuando tenemos temas, vamos y los afrontamos y hablamos directamente de aquí, hemos tenido diálogo todo el tiempo con todos, hemos sido un parlamento tanto abierto con la ciudadanía como entre los compañeros. Hemos dialogado entre bancadas para sacar diversos temas como para que vengas y nos digas eso. Si tú estuvieras en el Congreso elaborando, otro gallo cantaría. Sería cuanto, diputada presidenta.